¡Aplausos! 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 No habrá pinchas que reemplacen carusetas cuando bajen las banderas de los clubes y en tu rostro se reflejan otras jetas el cemento se hace carne en multitudes que fue mi padre, fue un hermano, fue un rango o tal vez el resultado de un partido de este dulce de agridulces que se encanta del futuro de otro lunes sin destino pero vos que sos mi amigo de la infancia nos criamos en potreros y baldíos de Patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? para luego festejar a Marcazadas en un abrazo de amistad que es monumento que haya cuervos, que también haya quemeros diablos rojos que se van a la academia que haya templos, bomboneras, gallineros Y que acabe de una vez esta pandemia Arrojitos en el parque independencia Agua fresca delta te envía el sabanero Un repudio cuando acechan a torrenta Que sea un bosque para pichos ¡Vamos, Quisiero! ¡Vamos, Quisiero! Que haya muertos que reciban a piratas Y talleres por la gloria del humano Al que el aguante ya no se aman por nada Fuente la suave, vamos, vamos, vamos que la suave Siempre nuestras manos Que así sea para todos los empujadas Que así sea para todas las luchadas Seguido, seguido Que el sudor no sea sangre derramada Que en mis ojos brille siempre la inocencia Disfrutemos todos juntos el partido Que el folclore no sea unido a la violencia Que el rival no se convierta en enemigo Si hubo gustos que abrazaron una causa Si hubo ringos que abrazaron a bandinos ¡Tocara! 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 Arriba, 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 rápido, rápido Nos criamos en potreros y envidios De Patricio Saboero, la ignorancia Puso bandas en el medio de la lucha Bien, 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 va, bien Cuantas veces sufrido con cancadas Cuantas veces su libertad ¡Cambiada! 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 ¡Bien, rico! ¡Bien, rico! ¡Bien, rico! ¡Bien, rico! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, rico! 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 ¡Bien, rico!